Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en The Seven Daily Sins Grand Cross con colaboración con The King of Fighters 98 así que en el día de hoy vamos a hacerle review a uno de los nuevos personajes como están viendo en el título, hoy toca el turno de Kyo Kunasagi así que si quieren saber que tan bueno es este personaje los invito a que vean todo el video y dicho eso, comencemos Drago antes de proseguir con el video quiero enviarle un gran saludo a Zaid muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer review de Kyo Kunasagi también comentarles que la suerte está conmigo y sé que me van a tocar todos estos personajes con los tickets que van a dar así que pues nada, ya saben que show así que pues bueno, vamos a ver que tan bueno, que tan rentable y que tan recomendable viene siendo este personaje exclusivo de colaboración que sepa saber si van a volver a salir en algún momento en el juego, yo la verdad creo que no entonces como son personajes de colaboración creo que ninguno ha tenido el tema de afinidades normalmente te regalan cosméticos en los eventos, como en este caso hay activo también cosméticos para Kyo así que pues vamos a ver que es, es humano, clase fuerza tenemos la habilidad número 1 que se llama 115 Shikiri Dokugami inflige daño de destrucción cooperativa equivalente al 170% del ataque sobre el enemigo y la destrucción cooperativa incrementa el 20% de daño por cada desventaja que tenga el enemigo en este caso algo muy interesante este personaje es la pasiva pero bueno, quedémonos que tenemos una habilidad que tiene destrucción cooperativa que puede escalar hasta un 425% más un 20% extra por cual todas las desventajas que tenga si tiene 5 o 6 desventajas pues bueno, increíble el daño que llega a hacer este personaje tengo una segunda habilidad que se llama Ura 108 Shiki Orochi Nagi increíble, mi pronunciación del japonés 10 de 10 ¿qué tiene? infringe daño de llamarada equivalente al 100% del ataque sobre todos los enemigos llamarada incrementa el 25% del daño infligido por efecto de llamas sobre el objetivo eso quiere decir que si el enemigo tiene llamas lo vas a generar un 25% extra simplemente por tener una llama así tenga una o dos vas a incrementar a base de un 25% del 100 sube al 150 y en oro sube al 250% de daño es más recomendable pegar con la de bronce aunque es un 50% menos pero si tienes dos pases un 200 entonces sale un poquito más rentable vamos al tema con el super ataque inflige un daño equivalente al 490 del ataque sobre un enemigo aplica dos efectos de llamas durante tres turnos entonces con la ulti tiramos llamas a los enemigos pero dirán oye pero es un personaje de fuego ¿por qué no tira llamas con las habilidades? tranquilo mi amigo para eso tenemos la habilidad exclusiva el espíritu de un hombre al comienzo de cada turno se aplican dos efectos de llamas sobre todos los enemigos durante tres turnos de modo de que el daño infligido a todos los aliados se reduce en un 5% durante cada efecto de llamas aplicado sobre un enemigo cada turno que pase le vas a poner dos llamas a todos los enemigos que van a tener una duración de tres turnos y aparte todos tus aliados se les va a reducir el daño un 5% entonces está bastante interesante tema del armario ¿qué tenemos por aquí? no ha comprado las skins del evento pero bueno tenemos aquí la skin base y la skin UR en tema de armas nomás tenemos los que incluye y en tema de cosmético de peinado de complemento también el mismo que sepan que uno de estos lo regalan en el evento aquí en la tienda de intercambio tenemos el rebelde apasionado el sombrero rojo y vendas de pasión entonces te dan un conjunto completo SSR que viene súper bien para subir las estadísticas de nuestros personajes ok el tema de asociaciones tiene asociación con Meliodas y con Eastin son los únicos dos personajes con los que hace asociación con Meliodas nos da un 10% de estadística básica del héroe y nos da ataque y con Eastin nos da daño crítico y un 5% no vamos a usar ninguno de los dos por el tema de que bueno esta me da inclusive más CC más bonificaciones así que vamos a dejarlo con Meliodas y vamos a probarlo en el fuerte bien 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 vamos a arrancar estamos en la mazmorra donde piden las llaves estas circulares en la mazmorra de oro entonces pues bueno comenzamos súper bien con una habilidad en oro ya lista para la acción esta es la que hace daño de destrucción cooperativa esta vamos a esperar a que se le suman un poquito más de llamas y ahorita vamos a aprovechar que podemos pegarla a todos los aliados y aparte le vamos a hacer un 100% de daño a todos los aliados porque ya tienen llamitas entonces súper bien ahí está perfecto va riéndolos va riéndolos porque son una basura bien sale el enemigo no perdón cambiamos de turno y se le ponen dos llamitas más entonces vamos a pegarle con esta pum 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 52 mil de daño claro que sí digo también es sorprendente el daño que se hace aquí porque son misiones muy fáciles pero bueno que no cunda el pánico de momento aquí vamos a llegar y le vamos a estampar la ulti yo creo que del gigante vean el daño que también nos hacen es muy bajo lo bueno es que no nos atacó el chico azul entonces tenemos la ulti para ti y para mí vamos a estampar de la ulti a este compa para que tenga más llamitas vamos a ver la ulti que esta no la conozco ahí estamos toma 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 puñetazo en casi los webs casi le quedó un poco alto perfecto vamos a ver en tema de daño cuánto roba porque al menos el compita azul si nos hace bastante daño vean cuántas llamas tiene es tremendamente bestial vamos a pegarle este que va a full vida o bueno aladita que va a full vida con una habilidad en oro con no sé cuántas flamas puestas que bestia que bestia está muy chetado este pedo y vean la vida también se la recuperó bastante bien vamos a pegarle con una de level 1 con 2, 4, 6, 8 flamas al gigante de level 1 pum 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 56 listo para tu casa crack bien y aquí pues no se nos combinó nada porque por azar azares del destino así nos trata todo así que pues bueno vamos a pegarle con este que bueno para que se nos fusionen nos suban las orbes más que nada pum 44 ya solamente le incrementó el 20% del daño por tener llamitas vamos a ver si le aguantamos la ulti también tema defensivamente como estamos perfecto casi como si nada se le ponen dos llamitas más y le pegamos nosotros con la habilidad que hace más daño por cada llama que tenga ahí está claro que sí para tu casa crack a mimir la verdad es que muy bien en tema de daño a un objetivo está muy bueno el tema de las llamitas que tira también es muy bueno entonces muy 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 bien el Kyo muy bien vamos a comenzar con la batalla contra los jefes vamos a ver que tal nos van empiezan primero ellos porque son feos nosotros vamos a comenzar tirándoles llamitas perfecto perfecto vean aguantamos bien aguantamos bien el que posiblemente nos pegue más va a ser este Stwaigot no sé ni cuánto fue pero fue como 1000 o 2000 o inclusive fue hasta más nosotros o en este caso lo que voy a hacer es pegar con la habilidad de daño en área porque son 3 y sirve para recuperarnos más vida entonces viene bastante fresco lo malo es que como están viendo no se me combinan las habilidades entonces vamos a ir un poco más lento en el tema hasta para rushar la ulti pero pues bueno también Guild Thunder nos pega fuerte Guild Thunder nos pega fuerte pero ahí vamos más flamitas vamos a pegarle nuevamente a todos o vamos directamente por uno yo creo que vamos directamente por Alioni este hacemos un 255% y este es un 170 vamos a ver con el 170 con 4 flamas fue casi muerte con el otro si lo matábamos claro claro y se tiene que me tiene que salir para que se hiciera en oro es que esto de verdad super super funny esto es super funny no se si voy a poderme pasar esta porque ya cargaron las ultis los enemigos de una forma bastante rápida mínimo la de Twigod si no la llevamos pero muy puesta pum Alioni muerto recuperamos toda la vida crack perfecto yo lo dije de broma pero si recupero toda la vida no se combinan porque YOLO muy bien es que esto de que no se me combinen las habilidades son mucha ventaja por una ventaja muy amplia Guiltander pegando ahí estamos vamos a pegarle con la de level 2 a Leoni ¿cuántas llamas tiene? bueno no de hecho vamos a pegarle a Guiltander antes de que empiece a hacer su desmadre vámonos pum 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 una llama más que hubiera tenido y estaba muertísimo este crack una llama una llama solamente que más lo hubiéramos puesto y hasta ahí llevaba a Lucas la verdad es que no me hizo daño yo pensaba que me iba a pegar más fuerte pero no fue bastante amigable luego el tema de la ulti como funciona le pega a un enemigo entonces en este caso como está Guiltander dando lata pues vamos a pegarle a los tres ahí estamos ese Twaigo también solamente porque sumió la panza y se puso más fuerte de arriba aguantó el golpe vamos a estamparle la ulti a Elizabeth y Twaigo pues la verdad está muy muerto no es más es más vamos a pegarle a los tres digo a los tres que ya no sé ni contar vamos a pegarle a todos para que se muera Twaigo Eli literalmente sí es la que tiene menos defensa así que pues bueno nada ya está listo este business si me la logré pasar yo la verdad empecé a ver esto un poquito complicado pero no sí se pudo pasar tranquilamente así que pues bueno le estampamos la ulti y hasta aquí llegó la pequeña Eli así que adiosillo cara de pilla perfecto 94K comentar que creo que se me pasó decirles pero bueno este es un banner exclusivo de colaboración si estás queriendo empezar en este juego o ya empezaste y no sabes ni qué más hacer te recomiendo dos cosas la primera tirar todas tus gemas en este banner tratar de conseguir a los nuevos personajes como Gouter Kyo Omega Omega Arrugal que son los tres personajes más buenos de este banner o conseguir el escanor verde o al Meliodas al capital Meliodas que son los que te van a poder ayudar para pasarte casi toda la campaña entonces aprovechen este banner está muy bueno lastimosamente en poco tiempo en poco tiempo dice que va a llegar Elizabeth Dioza otro personaje de festival entonces pues si vas empezando la neta vale la pena que te estampes aquí trata de conseguir alguno de los que mencioné y los de Kino Fighters son exclusivos y este de Halloween no sé si va a volver a salir también entonces si los pueden conseguir súper súper bien muy bien vamos a comenzar en el tema del PvP aquí vamos un poco limitado de personajes porque no tenemos a todos o la gran mayoría me imagino que con Monspeed debería quedar bien el equipo y con Meláscula ya que la Meláscula Roja también tira llamas Monspeed también tira llamas y Kyo tira llamas entonces sería un equipo bastante interesante ok nuestros contrincantes también son muy buenos entonces a ver que se puede cocinar también aquí lo que valdría la pena sería traernos a un Arturo para sellarle las habilidades de recuperación pero bueno vamos vámonos por este Gouter porque este Gouter es peligroso cada turno que pasa cada vez es más y más y más peligroso así que pues bueno vamos a ponernos la Burlan por aquí con Starosa me lo traigo más que nada por esto para poder cubrirme en plan de los ataques de casi todos los enemigos digo casi todos porque muchos tienen golpes en área de hecho se me hace muy extraño que venga aquí el Meliodas azul el Demon azul sin tener a nadie de perfo pero bueno también por eso necesitamos traer el a los personajes del sellar los golpes para evitar que se quiten las las mermas entonces pues vamos a hacer esto por aquí esto por acá y que pegue esta rosa que es el que no ha perdido en tema en tema de daño tenemos que terminar con ese Gouter porque créanme que incrementa el daño de una manera bastante bestia y no estoy nada conforme con eso ya casi sacamos la ulti con Escanor entonces también eso nos debería de ayudar bastante en el tema de que las mermas no se nos van a pegar de momento aquí yo no la estoy utilizando más que por el tema de que dé flamitas porque si no tiene flamas de que me sirve pegarles a no ser de que le pegue con la habilidad en área que también nos puede ayudar perfecto y el full counter delicioso se le baja el ataque también por eso necesitamos que nos pegue para que se les bajen el ataque a sus personajes ya por fin nos mejoró algo del Osvein perfecto uy esta partida pinta que va a estar muy bien en plan muy bien porque ya tenemos todo en Osvein de oro sabes esto ya está literalmente casi hecho aunque es cierto que me voy a bajar el daño pero que bien que bien que bien mi amigo que bien que bien mi amigo es que eso de atacarse a los Vein es muy 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 peligroso atacar hacia los Vein es muy muy peligroso y como saben la ventaja de utilizar aquí es que les pone flamas entonces entre más flamas tengas les baja las defensas y les haces más daño ok vamos con otro equipo de estos medio raros comenzamos segundo este pvp de 4 contra 4 se presta que se inventen unos equipos bien macuarros también el que yo llevo no tiene ningún sentido ok esto está feo tiene el mandamiento de celder desactivado esto no es nada esto no me beneficia en nada a mi esto si no me beneficio en nada bastante bastante feo pero cañón wow esto si me va a costar un poquito más esto si va a estar un poco más complicado pues bueno vamos a aprovechar los golpes en área para hacerle daño a todos aunque nos van a meter full counters la ventaja es que pues bueno los vain se recupera el daño de kio pues si se fijaron fue bastante bajo así que pues a ver que se puede cocinar este equipo les digo que son unos equipos bien locos en los que se arman ahorita en este pvp pero muy muy locos a ver que pasa por aquí y entonces el celdris aguantando no aguanto mucho digo el celdris ojo el estadoza aunque si ya quemó el mandamiento lo cual bastante bien pero esta si va a estar muy complicada muy muy complicada porque si muevo cartas mal si no las muevo mal entonces pues yo creo que me voy a tener que ir por Lilia full porque el celdris es muy peligroso aunque aquí un golpe de daño bueno es que también el tema de la clase no me ayuda contra Lilia igual valdría la pena traerme comida de ataque porque si de todos modos a veces vamos a empezar segundos mejor traer comida de ataque ok ok mal mal que no me hiciera ahí un critiquito bien tú usa eso la verdad es que va casi full vida va a estar muy complicado poder desganar pero muy complicado así que pues bueno voy a estamparme contra este compa no hay de otra el que no arriesga no gana se cura un poquito se murió Lilia agradecido con el de arriba seguimos cargando la ulti nosotros ese staros aguantó bastante bien los golpes también aquí mucho influye en el tema de que si él lleva las las skins subidas y todo eso pero a ver como nos va tenemos dos cartas si no nos corta la ulti igual tenemos algo de posibilidades ok pobre Kiof ventaja me pueden salir más cartas de Lost Vein ahí estamos eso me pasó a mí también eso también me pasó a mí es bastante horrible es una cosa pero espantosa cuando te pasa eso de verdad horrible prefiero golpear en área nos curamos más y mínimo a Zeldrick pues si le pega a Lost Vein igual no nos los mata tenemos casi toda la vida esta partida se puso más interesante de lo que pensé igual si se finiquita Lost Vein lástima se hubiera curado un poquito más el Lost Vein y podríamos salir victoriosos a no ser de que me pegue y no me mate que ya me pasó varias veces ok este si tuvo más suerte me pegó con más críticos a ver que se cocina por aquí yo creo que me voy a ir directamente por Zeldris quita y pone y logro salvar la partida no se muere le falta un poquito de daño pero poquito poquito de daño es lo que le falta traerme comida de daño es lo que necesitamos no no este se lo reventó a críticos no que horrible ok vamos con la última batalla del día de hoy a ver que equipo nos encontramos por aquí guild thunder eli scanor goater o sea les digo que luego este equipo al menos yo no le encuentro sentido no me acuerdo cuál es la pasiva de este men pero lo malo aquí es que se lo va a pasar sellando los ataques o no fue por el estaroso le bajamos el ataque nos golpea todo se vuelve a bajar el ataque nosotros les vamos a poner unas llamitas ricas la ventaja es que se pegó nos pegó y pues bueno ya se bajó el ataque un poco así que lo que voy a hacer es irme por goater va a tener tres llamas destrucción cooperativa equivalente al voy a pegarle en plan a todos si si yo creo que podría ser interesante no sé si en esta modalidad valga más la pena tratar de rusharse un super ataque porque luego te encuentras este tipo de equipos así bien extraños que luego no sé ni qué show ok 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 ya nos salió el golpe con el que vamos a hacer más daño lastimosamente nos redujimos solitos el ataque pero bueno ah ok para eso se traen esas helis para borrar o sea no me quita el counter ok ok esto va a ser divertido esto va a ser demasiado divertido vaya pégale tú aquí no 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 de hecho sabes que lo mejor sería pegarle primero a Gouter aunque es que se va a curar entonces da exactamente igual no te va a tirar la ulti de Elizabeth se va a curar y va a rellenarse las ultis es que esto vaya igual si me hubiera focuseado Elizabeth si la mataba pecho ese equipo es bien raro también esta se puede quitar las mermas es cierto combinando dos ataques de vida la única desventaja que le veo a este equipo es que no podemos robar bolitos de ulti entonces si ahí estamos un poquito en desventaja que estarose ya muertísimo lo cual no me beneficio absolutamente nada así que lo que vamos a hacer por aquí lastimosamente yo tengo todo todo muerto o sea me refiero al al como se llama que yo solito me bajé todos los ataques vamos a pegarle a la morra esta aunque se va a curar es que esto está son unos equipos que están pensados de una forma muy extraña no sé que es de ese guild thunder pero supongo que defensa o algo así que casualmente hay que pensarle muy bien contra quien te vas a enfrentar porque que si fue por escanor igual no no lo mata esperamos que no lo mate no más confiaba en eso pero ni eso pudo salir bien crítico perfecto aunque ya tenemos crítico más crítico y más flamas entonces pues bueno puede ser que que este es el problema 10% resistencia cada obra ok es entre más orbes tenga más vida más resistencia acumulan ok compañero y creo que ni siquiera es la habilidad buena del del kiyo vamos a ir a la buena yo quería la otra para matar a ese elizabeth chale nos va a bajar las orbes de hecho no sé para qué utilizó la ulti de guild thunder podría seguir ganando resistencia ok dos de oro otra vez si no mata los 20 podemos tratar recuperarnos y le falta un golpe más verdad esto está muy extraño no se me ocurren muchas cosas que hacer en este momento al menos la elizabeth ya la matamos ya nos quitamos a su healer ya nos quitamos también este otro compa ya empatamos la partida a 2 a 2 tenemos la ulti él puede bajarnos la ulti todavía pero si nos las baja nos sube críticos ya tenemos la habilidad de kyo lista para atacar ok no me bajó la ulti igual me la baja ahorita ok si me imagina que nos iba a bajar la ulti no todo es tan bonito la ventaja es que con kyo vamos a fusionar la carta y vamos a causar mucho daño entonces finiquetamos a gouter aquí y vamos a ver cuánto daño le hace kyo 255 tiene varios flamitas confío confío en que si se lo puede inclusive hasta bajar la confianza es lo ultimo que se pierde amigos vamos cerca estuvimos cerca estuvimos ya debería hacer hacks para vencerme en este momento ok esto ya está finiquitado perfecto tenemos 4 cartas de los ven ya ya fuerte partida muy buena me la pasé increíble y pues bueno para terminar este video comentar que kyo podría verse un poco más activo si metiéramos un equipo que meta o que tenga también ignites en este caso puse el escanor verde porque también tiene ignites pero pero que pasa la meláscula roja que no sé si la tengamos por aquí o no la tenemos la meláscula roja activando su mandamiento al final del turno se aplica dos llamas durante cinco turnos a las héroes que no han usado habilidades en jugador contra jugador entonces si usan uno o dos personajes y ahorita son cuatro le da dos casi siempre le van a estar poniendo más llamas combinando con eso y luego que esta también hace más daño en tema de si tiene llamas hace más daño beneficia luego tenemos también a monspeed es otro personaje con el cual se podría creo que es el verde el monspeed verde que tampoco tenemos el monspeed verde que tiene punto débil contra enemigos con desventajas o sea las llamas son desventajas luego tenemos para eliminar orbes aquí nos ayuda aparte con el superataque mete llamas entonces ese podría ser un equipo bastante bueno para implementar aquí o entonces pues bueno aquí voy dejando este vídeo espero que les haya encantado si eres nuevo te invito a que te suscribas al y te invito a que compartas este vídeo con todos tus amigos que también les gusta The Seven Daily Sins Grand Cross y pues nada nos vemos hasta la próxima adiosillo cara de pillos fin de la transmisión